1. Primera caída 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 ¡Aquí! 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 ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a acabar! ¡Ay, qué pinche mierda! ¡Ahora te rica los carros! ¡Pum! 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 ¡Y los cabrones no entienden! ¿En qué sirve? ¡Vamos a esperar! 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 ¡Chicleta tu mano, güey! ¡Pum! 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 ¡Vamos a esperar! 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 ¡Duro! 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 Esta lucha, esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, 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 Esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha. Esta lucha, esta lucha, esta lucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!